Existe un mundo virtual en donde los seres humanos pueden realizar sus sueños. Es una especie de universo, de universos, llamado metaverso de Second Life. En este mundo las personas pueden fabricarse su propio cuerpo o avatar para elegir entre múltiples posibilidades de ser felices, sentir emociones, o tener un cuerpo deseable, o incluso una apariencia impactante. También se pueden hacer transacciones comerciales en Second Life con una moneda llamada Linda en Dólar. Hay quienes piensan que nos quedamos sin tiempo para ser felices y la felicidad es una necesidad humana y una exigencia social. Second Life ha permitido que algunos seres humanos sean felices llevando una vida paralela y hacer lo que no es posible en el mundo físico. La red social y los videojuegos en Second Life mantienen a los usuarios pegados a las pantallas. Manuel Castells habla de una nueva economía de la información. El premio Nobel de Economía Daniel Kahneman dice que la búsqueda de la felicidad se basa en la toma de decisiones no racionales. ¿Hacia dónde van los usuarios de Second Life? ¿Se trata de un nuevo tipo de consumo que explota las emociones humanas o divertimiento de una sociedad escapista? ¿Pareciera que el dinero se mudó al ciberespacio y buscáramos trabajar menos y vertirnos más? ¿Qué clase de humanos somos los primeros pasajeros del siglo XXI? Este es el gran interrogante para reflexionar a la luz de las ciencias sociales y humanas.